Hola Polo, es hoy Sombra, sombra. ¿Cuál le tiro? ¿Cuál le tiro a los cueros y de una vez me copian? ¿Cuál le tiro a los cueros y de una vez me copian? ¿Cuál le tiro a los cueros y de una vez me copian? ¿Cuál le tiro a los cueros y de una vez me copian? ¿Cuál le tiro a los cueros y de una vez me copian? ¿Cuál le tiro a los cueros y de una vez me copian? ¿Cuál le tiro a los cueros y de una vez me copian? ¿Cuál le tiro a los cueros y de una vez me copian? ¿Cuál le tiro a los cueros y de una vez me copian? ¿Cuál le tiro a los cueros y de una vez me copian? ¿Cuál le tiro a los cueros y de una vez me copian? Cien fotos, cien fotos, cien fotos, ¡cien fotos ! No hay quien le tira los cueros, offices SecretCont wearables Ustedes no corren para los moces de un botocopia Tu juez se volvió en la loca, quiere ser missoza quiere que la pegue, de la pareil, se la dé la boca Cual es tu para, para, para cuando tú no me vea Ai Cuál es tu para, para, para cuando tú no me vea Cuando tú me vayas, cuando tú me vayas No le digas na' que son nuestras sombras No son malo na' lo que son hembras Te vamos a buscar y no te en cuenta Te la vamos a poner fuerte hablando mierda Sin fotos, sin fotos, sin fotos, sin fotos 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 Hoy que le tiro a los cueros y de una vez me copian Hoy que le tiro a los cueros y de una vez me copian Hoy que le tiro a los cuerdos y de una vez me copian Todo pasa el bichirri, ponselo allá atrás Dije que sos malo, te vamos a callar Mira tu chichi, se la vamos a echar Creyendo que pate un palo, tu te vas ponchar Esto es sin bulto, esto es sin foto, esto es sin bulto Esto es sin foto, esto es sin bulto Esto es sin bulto, esto es sin bulto Esto es sin foto, esto es sin bulto Todo es que le tiro a los cuerdos y de una vez me copian Yo le tiro a cuerdos y de una vez me copian Yo le tiro a los cuerdos y de una vez me copian entonces es que les tiro a los cuero y alguna vez me copie yo les tiro cual sea pro lo colo los amigos sin fotos, sin fotos, sin fotos, sin fotos, sin fotos dos, sin fotos sin fotos sin fotos sin fotos